... Es un tío más debida, alegrate por poder estar aquí Si algo malo tiene que pasar, lo acabarás por descubrir La vida es muy clara, pero la mente humana es confusa Malo que algunos es vicio, para otros imaginaciones ilusas Descubre el sentido que acredita mis palabras Te darás cuenta que la mierda que de mi habla no es verdad Solo es para picar y amargarme un poco la vida Por ser un poeta, por ser un busca vidas Mi dirección es la calma, envidia correa de las almas Que producen ganador en vida y no curarán con almas Desato mi furia, aunclada por injurias Puedo hacerte desaparecer antes de que lo intuyas Ensucio mi nombre, cada día nuevas batallas Mi corazón está cepado por ir tu voz y no te callas En mis manos tengo el cielo, también el infierno Si me tocas los cojones te prometo que dejaré de ser tierno La calle es la perrera, trabaja o cera, habrá en tu nevera Otro año más lentejas congeladas para noche buena Salir a la calle, hacer lo que sea, siendo un fin de semana Puedes probar mis técnicas que pueden acabar en nada Soñar despierto es bonito, pero una pérdida de tiempo La vida es más fácil tomando el error, por ejemplo Delíos de grandeza con un mínimo de esfuerzo Si jamás has hecho tu cama, ni el váter, un jodido esfuerzo ¿Os creéis que sois unos educados caballeros? Y solo sois unos chupaculos traicioneros Y chupáis, es lo que mayormente hacéis culos Que por unas faldas venderías a todo tu círculo más cercano Ya sabemos que el que no llora no mama Pero mis lágrimas tienen el mismo efecto Calcar al suelo la porcelana Se rompen, otros interrumpen mi trayectoria Que mi memoria procesó, evitar a la escoria Y allá donde me encuentre mi paz interior siempre estará conmigo Para justificarme ya estoy solo yo, hasta de incógnito Pero aclaro mis dudas Y tú las recoges de mi puñadura de trapores Que me dejaba por la puta vida Con un fuerte temporal, mi barco se hundió Pero mis letras nos tragaron, quizás porque lo piso el hip hop He superado todo el odio acumulado Infundado contra mí, no me rayo por cualquier tontería En fin La calle es la perrera, trabajo, acero, abran tu nevera Otro año más les dejas congeladas para noche buena Salir a la calle, hacer lo que sea, siendo un fin de semana Puedes probar mis técnicas que pueden acabar en nada Soñar despierto es bonito, pero una pérdida de tiempo La vida es más fácil tomando el error, por ejemplo Delíos de grandeza con un mínimo de esfuerzo Si jamás has hecho tu cama, ni el bate, ni un jodido esfuerzo Ha 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 ¡Hasta la próxima!